Sabemos que tiene una gran trayectoria en la atención a emergencias, coméntelos un poco. Bueno, son un poquitito más de 35, 40 años en este tipo de eventos. Y la formación de la muerte es una de las personas que están en una área de terapia en sí, en su emergencia, principalmente en el centro de la Universidad de México. A mí me tocó la oportunidad para empezar a fundar la sala de terapia intensiva, participar con el inicio de los paralelos, porque me convenció desde hace más de 40 años. Por ahí en el hecho. Gracias. Gracias.